Cemento de albañilería a 81,09, hierro de 6 milímetros a 47,54, ladrillo de cemento de primera marca de 18 centímetros a 16,09, calefactor de 4.000 calorías primera marca a 3.321,18 y caños epoxi paragas de media pulgada a 299,66, encontrarnos en Facebook y en www.celotti.com.ar Volviendo a acompañar acá el grupo de la Escuela EOS, que dirige mi amigo Fabián Comba en este nuevo encuentro interno que tienen ustedes de competidores. Martín, usted es de Rosario, ¿verdad? Así es, la sede nuestra está en Rosario, pertenecemos al grupo de integración federal que dirige el maestro Barat, el maestro de Fabián, y un poco venimos acá no solo a estar con amigos sino a coordinar el torneo y asesorar a los futuros jueces. Exactamente. Me cuenta brevemente un poco cómo se inició usted en el taekwondo, cuántos años hace. La verdad que arranqué de grande, por uno no saber, arranqué a los 15 años y bueno, ya hace 25 años largo e ininterrumpido que seguimos en la actividad. ¿Quinto dan? Quinto dan. ¿Al profesor, al instructor? Instructor, instructor internacional, porque nosotros dentro de la ITF lo que pagamos es un certificado internacional. Entonces estamos habilitados a dar clases en cualquier parte del mundo. ¿Me podría decir por qué taekwondo y no otro arte marcial? Por que mi madre tenía justamente un amigo que era profesor de taekwondo, que es mi maestro hoy habitualmente, y fuimos por eso, o sea, pateábamos todo el día en casa, saltábamos, no había un favoritismo hacia algún arte marcial. Y bueno, arrancamos en taekwondo y no paramos. ¿Y por qué recomendaría un arte marcial o taekwondo a la gente? No, por un montón de cosas. Más allá de alguna situación social que uno cree que esto es bueno para la parte de defensa, creo que para todo chico tiene una instrucción, una enseñanza muy grande, más allá de la salud física, más allá del aspecto psicológico, es un nivel de camadería muy grande que hay dentro de las artes marciales. Una gran familia, como le llamamos. Una gran familia, una gran familia donde se aprende, a los golpes, pero se aprende, nos cuidamos mucho, nos respetamos, fíjate que hoy en el torneo no vas a ver padres gritando y eso que en teoría lo que hacen los chicos es pelear. Y no hay grito, no hay matalo, nada, que por ahí encontrás en una cancha de fútbol que tanto nos apasiona. Así que realmente es muy linda taekwondo, karate, cualquier arte marcial es muy linda.